Aunque Sánchez dijera, no pasa nada, embalaídos en tiempos del Zar, sí que pasaban cosas, como esta. Incluso ver a un campeón del mundo como Maciño llorar con cada gol del Celta. Pero el líder era Mostovoy. Desde que llegó el ruso, el Celta consiguió cinco victorias consecutivas en casa ante el Madrid, incluidos un 4-0 y un 5-1. Con él, visitar balaídos para los blancos era tortura. Por eso, para enfrentarse a alguien así, defensas también de otra pasta, como Panucci y Hierro. Primero se enzarzaban, se retaban y luego siempre pasaba lo mismo. En su casa mandaba él. Y este, te lo dedico. Piques de otro tiempo, como esta cazadora de Raúl, tan de moda en los 90. Como también lo estaba Karen B, con este taconazo en defensa tan suyo. Que acaba en gol de Mostovoy. Como casi siempre. Porque como este, marcó tres goles en ocho partidos. Y repartió seis asistencias. El más temido. Hasta que llegó Zidane y dio un giro a la situación. A su manera. La de siempre en aquella época. La de yo te la paso y tú y así eso corres. Risas. Pero así, de exterior. A correr. Igual de Roberto Carlos. Y también, regalo a Raúl. Y esto. En el Bernabéu, pero había que ponerlo. Con el francés, el Madrid pasó de una racha de cinco derrotas consecutivas, a otra de cuatro victorias en Bala y dos. Cada uno en su tiempo, que en algún momento fue el mismo. Días no tan lejanos en los que Mostovoy fue bestia negra. Y Zidane, su único antídoto.